Hola, ¿qué tal familia? Qué gustazo saludarles mis Sneaker Brothers. Bienvenidos a su casa, Sneaker Game. Y en esta ocasión súper contento porque vamos a hacer el unboxing de nuestro nuevo lanzamiento. Viene siendo un kit de limpieza para sneakers. Quédate hasta el final. Ahorita vamos a limpiar estos Jordan 11 Comfort y vas a ver cómo van a quedar relucientes. Pero bueno, antes de esto quiero hacer el unboxing de nuestro kit de limpieza. En este caso este es el Performance Pro. Manejamos de momento dos kits de limpieza. Performance Pro que es este y el Performance Ultra. La única diferencia con el Ultra es que en el Ultra viene el shampoo, viene líquido. En este caso es shampoo gel y en el caso del Performance Ultra es un shampoo líquido. Esa es la única diferencia. Muchos prefieren que sea shampoo gel, otros prefieren que sea shampoo líquido. Por eso decidimos lanzar estos dos kits al mercado. Y bueno, básicamente este es el kit que tenemos por ahora. Este es el empaque, así tal cual lo vas a recibir tú. Y básicamente lo que tiene adentro es lo que tenemos aquí enfrente. Así que voy a hacer esto un poquito para acá, para un lado. Y te voy a ir explicando cada uno de los elementos que contiene nuestro kit. Primero que nada tenemos el Aroma Flow que le llamamos nosotros, que es básicamente un desodorante. Voy a hacer esto para un ladito. Es un desodorante tal cual y pues básicamente tú tomas tu tenis y tal cual le echas el contenido. Es Sprite, le echas el contenido y listo. Con eso tú ya estás protegiendo tus sneakers contra los malos olores. De preferencia déjaselo en la noche, aplícaselo durante la noche para que trabaje bien el Aroma Flow, elimine las bacterias del mal olor que tenga que eliminar. Y tiene un olor muy, muy rico como a menta. Te va a encantar, la verdad, que está muy, muy bueno, sinceramente. Y bueno, este viene siendo el Aroma Flow. Y este viene siendo nuestro Sneaker Protect, que viene siendo nuestro repelente contra polvo, contra mugre, contra suciedad, contra agua. Y la aplicación realmente es muy sencilla. Por cierto, todos los productos traen su instructivo y aquí vas a ver cómo se aplica cada uno de ellos. Pero es muy sencilla, básicamente es agitar el producto, agitar el Sneaker Protect, lo agitas bien y luego tomas el Sneaker. Y a una distancia de unos 10, 15 centímetros haces la aplicación. Básicamente haces la aplicación, lo dejas secar el Sneaker unos 30 minutos y puedes hacer una segunda aplicación. Si tú lo consideras así. Y listo, con eso, pues obviamente hay que hacer la aplicación en todo el Sneaker. Con eso, tu Sneaker o tus zapatos, tenis, van a estar bien protegidos contra polvo, contra agua, contra suciedad. Como puedes ver, es muy, muy sencillo cómo se utiliza el producto. Y por acá tenemos lo que viene siendo nuestro Block Cleaner, que no es otra cosa más que una barra limpiadora especial para limpiar gamusa, nubuk o suel. Ok, entonces aquí tenemos estos Jordan 5, estos Jordan 5 que tienen de material gamusa. Y básicamente lo que harías con cualquier tipo de gamusa es que vas a sacar la barra limpiadora o el Block Cleaner, que es algo así, mira, es una barrita tal cual. Y donde esté manchado o donde esté sucio, con la parte de la gamusa que esté sucia, le vas a tallar con él. Le vas a tallar, le vas a tallar como si fuera un borrador tal cual. Y con eso vas a poder quitar la mayoría de las manchas, la mayoría de la suciedad en materiales como este, que viene siendo gamusa. Entonces, como lo puedes ver, también es súper sencillo su aplicación. Y bueno, finalmente tenemos lo que es como nuestro producto estrella de este kit, que viene siendo el shampoo en gel, nuestro sneaker cleaner. Bueno, antes de pasar a utilizar el producto, también decirte que te llevas de regalo, como un obsequio nuestro, un calzador, que de seguro te va a servir mucho para ponerte o quitarte tus sneakers. Este lo llevan todos nuestros kits. Y bueno, es un detallito, un regalito para ti, va. Y bueno, justo ahora vamos a pasar a utilizar nuestro shampoo, en este caso shampoo en gel. Si abres este shampoo, te vas a dar cuenta que aquí en la parte de arriba trae un cepillo. Por eso no estamos incluyendo en este set, en el específico no estamos incluyendo un cepillo independiente, porque este shampoo ya lo incluye aquí en la parte de arriba. Y también aquí en la parte de arriba te vas a dar cuenta que viene una válvula. Esa válvula la tenemos que aplastar y cuando nosotros la aplastemos va a empezar a salir el shampoo. Entonces, dicho esto, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a trabajar sobre estos Jordan 11 Comfort. Déjame hacer todo para acá, para un lado, y nos ponemos a trabajar para pues darles una buena limpieza. Listo, vamos a empezar con la limpieza de estos Jordan 11. Lo primero que te recomiendo, obviamente va a variar el tipo de suciedad, ¿no? Ahí puede haber suciedad muy extrema, donde puede estar el snicker lleno de lodo. Ahí te recomiendo que utilices un cepillo más fuerte y que con agua trates de tumbar todo el lodo posible. En este caso es una suciedad, básicamente por el uso que le puedes estar dando a tus sneakers. Y lo primero que te recomiendo es que ya sea con un trapo o ya sea con un cepillo como este, podamos remover todo el polvo posible que pueda traer el snicker, ¿ok? Así también le podemos facilitar mucho pues el trabajo del shampoo que estés utilizando. Entonces, vamos a tratar de quitar todo el polvo posible, ya sea con una franela, si es, si trae mayor suciedad, pues puedes utilizar algún tipo de cepillo también, ¿ok? En este caso quitamos el polvo y te decía para utilizar el shampoo, aquí trae una válvula, esta válvula se presiona, de hecho ahí la presioné ya y ahora lo que va a suceder es que cuando la vamos a utilizar en el snicker, vamos a aplastar el frasco para que esa valvulita se aplaste y empiece a salir lo que viene siendo el shampoo. Así que vamos a hacerlo, oprimimos, no tengas miedo, en un principio a lo mejor es un poquito más tardado que empiece a salir el shampoo, pero pues como puedes ver aquí ya empezó a salir. Una vez que sale, no necesita, este shampoo no necesita agua, es aplicación directa. Te recomiendo que empieces pues a limpiar simplemente con el cepillo, así en círculos como lo estoy haciendo yo en este momento. Y bueno, la intención es esa básicamente, aplicar en todo el snicker este gel, tú lo vas aplicando a tu consideración, aquí vas viendo cómo está haciendo espuma y está empezando a trabajar. Así que bueno, me pongo a ello y adelantamos un poquito el video. Listo, pues más o menos así te va a quedar el snicker, obviamente con espuma y el shampoo ahí está haciendo su trabajo. Y lo que sigue, una vez que dejes que el shampoo actúe y empiece a profundizar, a tumbar todo lo que viene siendo la mugre, la suciedad, lo que sigue es básicamente tomar una franela limpia como esta que tenemos por aquí y empezar a retirar pues el exceso de shampoo, en este caso toda la espuma que está generando. Obviamente como te decía ahorita, esto lo vas a dar a consideración dependiendo la suciedad del snicker, pero básicamente es el mismo principio y vamos a limpiarlo por aquí para que veas cómo está quedando. Y bueno, como puedes ver quedó muy pero muy limpio, pero aquí te voy a estar pasando unas imágenes para comparar este snicker con el otro que está completamente sucio, sin limpiar y vas a ver la gran diferencia. Y bueno, lo que gusta mucho de nuestro shampoo con gel es eso, que no necesita agua, no necesita ninguna preparación y que se aplica directamente en el snicker. Simplemente oprimiendo la valvulita que trae aquí en la parte de arriba, ya trae su cepillo y listo. Con eso te puedes sacar de muchos problemas y una forma rápida, sencilla de limpiar tus snickers. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta que tengas, déjala aquí debajo en la cajita de los comentarios. Yo siempre me paso por ahí para leer tus comentarios y para respondernos. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y recuerda que aquí en Sneaker Game cuidamos tus snickers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!